Esta noche raza, esta noche estamos celebrando algo muy importante La vida, tu vida, nuestras vidas Y estamos celebrando la diversidad La libertad Haciendo un homenaje a toda esa gente Que nos ha dado tanto con su arte Con su música A mí me han dado muchísimo Y estamos aquí, las familias y los amigos Hemos pasado tiempos bien, bien, bien Impresionantes Saludita raza Salud a los ojos porque si no son siete años de mal sexo Y eso sí que sería una soledad No pueden imaginar Esos momentos en los que solitos Antes de encarar al mundo De encarar a algunas personas que no Que no nos aceptan como somos Y estoy hablando ya en general De repente uno solito Agarra fuerza ¿Verdad? Con esta amiga que tú y yo tenemos en común Y que se llama Soledad Pues en esta noche Que nos escuchan las estrellas Vamos a pedirle a esa amiga Que esa persona que nosotros amamos Sienta como nosotros sentimos Por él o por ella Vamos a pedir el favor De las tolas Vamos a pedirle a esa amiga